hola 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 a todos espero estén súper 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 bien motivados y que estén aprendiendo bastante bueno aquí les voy a hacer un vídeo plus es un vídeo rápido explicándoles algo sobre la estructura y sobre cómo operar la estructura hizo algo breve pero que sí que les va a gustar bueno lo primero que tenemos que entender es lo de las tendencias cierto en el vídeo anterior ustedes ya pudieron observar cesar daza le hizo la explicación de que existen tres tendencias cierto tenemos la alcista la base y la lateral y que esas tres tendencias nos muestran los movimientos posibles del precio cierto entonces vamos acá vamos acá entonces existen tres tendencias cierta sería alcista bajista y lateral ciertos ganancias en esto sencillo listo la tendencia alcista ya sabemos que hace picos cada vez más altos cierto picos cada vez más altos sabe cada vez que el precio rompe un pico que es lo que nosotros llamamos el máximo del movimiento él va a ser un alto más alto listo cada vez que rompe un pico va a ser un alto más alto eso sería la alcista la bajista hace todo lo contrario hace picos cada vez más bajos cada vez que el precio rompe un pico va a ser un pico más bajo rompe un pico va a ser un pico más bajo ese rompe un pico va a ser un pico más alto rompe un pico va a ser un pico más alto cierto entonces esa es la alcista y esa la bajista ahora esto de acá sería la lateral la lateralidad nosotros podemos observar que ella no genera ni picos cada vez más altos ni picos cada vez más bajos simplemente se empieza a quedar en un rango de precios eso es la estructura base y eso es la estructura base ahora que tenemos que entender más allá del precio que tenemos que entender más allá del precio todos estos movimientos que el mismo hace son ondas listo son ondas entonces en la tendencia alcista en la tendencia bajista el precio hace ondas expansivas y ondas correctivas listo toda expansión tiene una corrección apunta en eso toda expansión tiene una corrección si toda expansión tiene una corrección entonces si nosotros ya tenemos claro de que toda expansión tiene una corrección vamos a entender lo siguiente vamos a entender lo siguiente nosotros podemos observar aquí cierto que existe algo que llama temporalidad o lo que nosotros llamamos el day frame el day frame hizo el day frame no la temporalidad la temporalidad si la temporalidad es la que determina el movimiento continuo del precio entonces pues póngale cuidado a esto si ustedes observan cuando nosotros abrimos las temporalidades vamos a tener minutos horas días cierto y ahí tenemos una división si tenemos una división si observan hay una división miren si o no porque se da esa división por lo siguiente todo esto de un minuto a 45 minutos se llama microtendencia de una hora a ocho horas se llama tendencia media y este último de un día a un mes se llama macrotendencia listo macrotendencia eso que quiere decir que el precio que el precio se mueven ondas pero esas ondas hay unas que son realmente sólidas y hay otras que no son sólidas y eso a que se debe al tiempo entre menos tiempo tengamos menos sólido es el precio entre más tiempo tengamos más contundente o más sólido es el mismo por lo tanto las ondas las ondas primarias están aquí listo en un día a un mes ahí están las ondas primarias cierto después vienen las secundarias que son las ondas las ondas van acá listo acá van las ondas y por último tenemos las micro ondas micro van acá van acá entonces aquí voy con todo esto aquí voy con todo esto pónganle cuidado digamos que tenemos una tendencia al fiesta cierto en temporalidad de un día una semana o un mes digamos que es fácil qué pasa dentro de estos movimientos el precio está realizando sí esta sería una extensión o una expansión digamos la expansión sería una expansión y eso sería la contracción cierto esa sería la expansión y esta la contracción sí o no dentro de esos movimientos tenemos las ondas y dentro de las ondas tenemos las ondas micro entonces acá el precio va a ser algo como esto sí ese movimiento sería una sub onda todo este movimiento sí de aquí hasta acá sería una sub onda que es la que me forma la onda sí y dentro de estos movimientos vamos a tener unas micro ondas sí entonces de esa manera es como ustedes deben de empezar a identificar la estructura y esto para qué esto para qué entiéndame en esto todo movimiento mayor inicia con un movimiento menor todo movimiento mayor inicia con un movimiento menor qué quiere decir eso que la estructura macro sí que la estructura macro inicia generada por la estructura micro eso para qué nos sirve si nosotros sabemos dominar la estructura vamos a dominar el precio entonces si nosotros eso lo entendemos nosotros vamos a empezar a saber cuándo está iniciando un movimiento macro desde un movimiento micro eso eso es lo que nos lleva a nosotros a tener una mejor un mejor provecho a un movimiento real entonces dónde se dan los movimientos reales en la macro pero el micro es el inicio del movimiento real entonces nosotros tenemos que basar eso ahora qué más hay que entender qué más hay que entender normalmente sí normalmente los movimientos se van a dar en tres impulsos antes de su corrección aquí hoy con eso sí expande contrae expande contrae expande aquí aquí tenemos 1 2 y 3 si nosotros entendemos esto vamos a captar la idea del precio el precio siempre se mueve en tres ondas a favor de una tendencia y después corrige la tendencia como tal ahora llévensele eso en la cabeza tanto las expansiones como las tendencias son vacíos de liquidez que el precio siempre debe corregir entonces a qué voy con ellos siempre en el precio ustedes van a tener punto caro punto caro punto caro y van a tener punto barato o económico esto coloquemos el económico para que estén más bien sí punto caro y punto eco vamos a tener esos dos puntos nosotros qué es lo que tenemos que empezar a determinar en el precio cuándo el precio es caro y cuándo el precio es económico si nosotros logramos identificar eso nosotros vamos a lograr identificar que cuando el precio está acá caro nosotros vamos a entrar en venta y que cuando el precio esté económico nosotros vamos a entrar en compra eso es lo que nos va a llevar a un equilibrio si eso es lo que nos va a llevar a un equilibrio eso es lo que nos va a decir a nosotros hey estoy entrando cuando tengo que entrar y no en cualquier momento esa es la importancia de entender que en el trading hay dos estaciones para nosotros sí un momento para esperar y otro momento para esperar ve para operar qué pena para operar entonces esperar y operar sí esperar y operar o esperar para operar muchos traders no es no toman el tiempo de espera sino que siempre quieren operar entonces no entienden si realmente el precio está caro para vender o está económico para comprar cuando nosotros veamos que ya llevamos una tendencia sea alcista o bajista que ya lleve tres impulsos sí continuos tenemos que entender de que si es alcista el precio ya está caro y si es bajista el precio ya está económico o barato entonces qué es lo que nosotros podemos hacer sí qué es lo que nosotros podemos hacer ejemplo sí ejemplo digamos que nosotros teníamos esto esto cierto esto en diario esto en diario y yo digo listo aquí tengo una pongámosle otro color hacemos eso yo digo aquí tengo una expansión ¿cierto? aquí tengo una contracción ¿cierto? entonces yo digo listo ahí ya tengo un punto sí ahí ya tengo un punto vamos a mirar miren bien lo que les voy a mostrar aquí ahí ya tengo un punto ¿cierto? después vamos a ponerle otro color este rosadito el precio aquí se me lateraliza ¿listo? se me lateraliza pero después vuelve a generar una expansión que está aquí una expansión ¿cierto? después el precio me genera una contracción que sería esto de aquí ¿cierto? una contracción después el precio me genera una nueva expansión y si observamos en esa expansión ya tenemos una esperen le pongo otro color una dos tres si ya tengo tres aquí yo ya puedo estar pensando de que el precio está económico de que está económico ¿y qué va a pasar? el precio va a ser una corrección una corrección a todo este movimiento de acá o sea a todo este movimiento le va a ser una corrección o sea que ya todo esto ¿sí? todo esto vamos a ponerlo así se me convierte en una expansión y aquí el precio me hace este movimiento que es lo que yo le llamo una triangulación y esa triangulación me indica de que viene una corrección al alza la tendencia venía bajista y ahora viene una corrección al alza vamos a mirar observemos como el precio vuelve y hace los tres movimientos pero a la inversa ¿sí? miremos acá expansión corrección corrección expansión corrección expansión y después de hacerme los tres movimientos ¿sí? que ahí vuelve y me los da ¿sí? mirenlo aquí uno dos y tres me indica de que el precio ya está caro O sea, ¿qué voy a vender? ¿Sí? Voy a vender. Y el precio empieza a hacerme ¿qué? Uno, dos, tres. Y ahí me hizo la siguiente expansión. Entonces, todo esto es una expansión. Todo esto es una corrección. Y después el precio me hace una nueva expansión. Y después de esa expansión, ¿el precio qué hace? Miremos acá. Triangulación. Y vuelve y comienza. O sea, que el precio acá, en estos niveles, ya se me está volviendo un punto caro. Lo que yo podría decir, que el precio está terminando su corrección. ¿Sí? Que sería esto, su corrección. Para una posible nueva expansión. De esa manera, si nosotros logramos comprender el precio de esa manera, nosotros vamos a empezar a dominar una estructura. ¿Sí? Entonces, ya dentro de la estructura hay muchos puntos. Que, pues, obviamente no se los voy a explicar ahorita, pero sí en el curso. Entonces, ¿esos puntos cuáles son? Hay imbalances, hay puntos extremos, hay puntos direccionales, hay order block, order block ocultos, order block comunes, order block súper ocultos. Hay niveles de liquidez, hay áreas, hay zonas, Fibonacci. O sea, hay muchas, muchas, muchas cosas. Y adicional a todo eso que les acabo de explicar, hay algo que se llama transición. Sí, hay algo que se llama transición. Entonces, llévense eso en la cabeza. Apúntenlo. El precio siempre inicia una transición desde su microtendencia para poder llegar a crear una macrotendencia. Si nosotros comprendemos eso, nosotros vamos a poder entender que en la macro nos va a mostrar la transición que va a iniciar en la micro. Y cuando la transición inicie en la micro, se nos va a crear una expansión o una contracción de la macro. ¿Listo? Entonces, ahí es donde yo voy con el punto de que si ustedes logran comprender la estructura del precio, ¿sí? La estructura, ustedes siempre van a dominar el precio. Ahí está mi, mi, mi... Ahí entra el dicho creado por mí, ¿sí? Que dice, si dominas, si dominas la estructura, estructura, ¿cierto? Si dominas, dominarás el precio. Este es mi lema. Si dominas la estructura, dominarás el precio. Entonces, si nosotros tenemos esos conceptos claros, ¿sí? Si nosotros tenemos esos conceptos claros, créanme que ustedes siempre van a saber los puntos donde comprar y los puntos donde vender. Porque la dominancia y la estructura es la que siempre nos va a indicar en qué momento nos encontramos del precio, ¿sí? Y eso es lo que todo trader debe buscar. El trader debe buscar, ¿estoy entrando en compra en un punto real o estoy entrando en compra en un punto irreal? ¿Sí? Estoy entrando en venta en un punto real o en venta en un punto irreal. Cuando nosotros sabemos comprender eso, nosotros vamos a entender lo siguiente. Desde la tendencia micro, la tendencia media y la tendencia macro, siempre la estructura es igual. Por eso es que se dice que el precio lo repite todo, ¿sí? El precio es un algoritmo repetitivo, ¿sí? El precio es un algoritmo repetitivo. Y cuando nosotros decimos que el precio es un algoritmo repetitivo, es porque en todas las temporalidades el precio hace lo mismo, siempre dominando la estructura, siempre dominando la estructura. Ahora, hay algo más que ustedes deben de comprender. O sea, las correcciones del precio y las extensiones del precio, nosotros las podemos dominar, ¿sí? Sí, normalmente uno diría, el precio está de expansión, contracción, expansión, contracción, expansión, contracción. O expansión, contracción, expansión, contracción, expansión. Pero yo, ¿cómo domino esto? ¿Cómo sé dónde va a terminar estas correcciones? ¿Sí? ¿Y cómo sé dónde va a terminar esas extensiones? ¿Sí? Entonces, ¿cómo domino yo el mercado? ¿Cómo lo domino? Para eso hay unos niveles, ¿sí? Hay unos niveles matemáticos. ¿Sí? Lo creó Leonardo de Pisa. Y se llama Fibonacci. ¿Sí? Yo uso dos. El retroceso de Fibonacci para encontrar los puntos de contracción y la extensión de Fibonacci para encontrar los puntos de expansión. Entonces, cuando yo veo que el precio expande e inicia la contracción, yo apenas veo que el precio está iniciando, ¿yo qué hago? Yo vengo acá, voy al retroceso y pongo. Si es una tendencia alcista de donde inició la expansión a donde terminó la expansión. Y mis puntos deben de ser, la corrección para ser válida debe llegar mínimo al 33.38. Si el precio no corrige al 33.38 es porque se está extendiendo. Ojo a eso. Se está extendiendo. O sea que aquí en el 33.38 va a ser mi punto de compra. Ese va a ser mi punto de compra. Pero mi punto real de compra va a estar entre el 61.8 y el 705. ¿Sí? O sea acá. Entonces. Aquí compro. Aquí compro. ¿Sí? Entonces. Aquí va a ser mi punto de entrada en compra. Aquí va a ser mi punto de entrada en compra. Eso para las contracciones. Pero cuando el precio ya terminó de contraer y empezar a expandir, yo ya no uso el Fibonacci de retroceso. ¿Cierto? Impulso. Retroceso. Inicia el impulso. ¿Cierto? ¿Cierto? Extensión de Fibonacci. Donde inicia el impulso. Donde termina el impulso. Donde termina el retroceso. ¿Cierto? Y aquí. Busco estos tres. Ahí es donde va a ir mi expansión. O sea que esos tres puntos son mis puntos caros en mi tendencia alcista. O sea que esos tres puntos son mis puntos de venta. Yo hay algo, algo que se llama confluencia. ¿Sí? Algo que se llama confluencia. La confluencia es cuando miras a tu izquierda para determinar tu derecha. ¿Sí? Siempre miro mi izquierda para determinar mi derecha. Entonces yo miro que en esos tres puntos existan algunos de los conceptos como áreas, zonas, order block, imbalance, extremos, direccionales. Entonces yo empiezo a buscar muchas cosas en entre esos tres puntos y aquí va a ser mis puntos de venta. ¿Sí? De esa manera es como yo empiezo a operar. ¿Sí? Eso se llama pre-saction. ¿Sí? Pre-saction. Ya muchas personas le han querido cambiar el nombre. Entonces es que yo analizo el imbalance, yo analizo el extrem, yo analizo el direccional, yo analizo el order block como uno oculto, súper oculto. Yo analizo zonas de oferta y demanda o áreas o, bueno, ustedes le llaman, yo soy trader institucional. Yo no le llamo así porque, no, yo le llamo pre-saction. ¿Sí? Para mí es un pre-saction. Todo eso yo lo domino y todo eso es lo que yo enseño en el curso. Y eso es pre-saction. Entonces, de esa manera es que ustedes pueden empezar a operar. ¿Listo? Dominando la estructura y el Fibonacci les va a servir a ustedes para encontrar puntos reales de compra y puntos reales de venta. Si la tendencia es alcista, el Fibonacci de retroceso les va a servir para comprar y el Fibonacci de extensión les va a servir para vender. Si la tendencia es bajista, el Fibonacci de retroceso les va a servir para vender y el Fibonacci de extensión les va a servir para comprar. ¿Listo? Y las lateralidades, las lateralidades, ustedes tienen que comprender algo. Hay dos tipos de lateralidades. Siguiente. Hay dos tipos de lateralidades. Tenemos acumulación y distribución. La acumulación es cuando el precio está acumulando para expandirse al alza y la distribución es cuando el precio distribuye el dinero para expandirse a la baja. Entonces, la distribución normalmente se da en los picos de una tendencia alcista y la acumulación en los picos de una tendencia bajista. Si ustedes saben identificar, sí, porque en la lateralidad es algo que se llama Strutpunkt, es algo que se llama Pullback, es algo que se llama EQH, que son puntos iguales o puntos iguales, que son los que nos va a determinar dónde está la liquidez de esa lateralidad y hacia dónde va a tomar la dirección de esa lateralidad. Entonces, si ustedes saben dominar eso, ustedes van a entender lo siguiente. Después de una lateralidad, siempre viene una tendencia. Así que cuando el precio se lateraliza, ahí es cuando nosotros decimos aquí viene nuestra operación más grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí vamos a comernos la tendencia completa. Bueno, espero les haya gustado este video, sí, espero les haya gustado este video y espero hayan entendido que dominar la estructura es dominar el precio, sí, es dominar el precio. Entonces, si ustedes se enfocan realmente en dominarla a ella, créanme que ustedes siempre van a encontrar los puntos de compras o de ventas claves en el mercado. Espero les haya gustado y espero les sirva. ¿Listo? Recuerden, mi nombre es Juan Camilo Caicedo de la Verde, somos la Escuela Magistral Trader y en mi canal de YouTube van a encontrar muchos videos de muchas estrategias y adicional, ustedes pueden entrar a nuestros grupos de WhatsApp, donde hacemos cada dos meses más o menos clases gratis. Entonces, bendiciones y éxitos para todos. El que quiera comunicarse conmigo, 301-738-4432 de Colombia. Bendiciones y éxitos. Chao, chao. Gracias.